Este domingo, vuelve Susana, el regreso más esperado de la televisión Y en exclusiva, estarán en el living por primera vez todos los campeones de la Copa del Mundo y de América Rodrigo de Paul y Leandro Paredes El Motorcito y Leo hablarán de todo, de su vida, su familia, sus pasiones en una entrevista espectacular ¿Se animarán a desafiar a Susana con un partido de truco? ¿Usarán su cábala de los caramelos para ganarle? Rodrigo de Paul y Leandro Paredes en el living de Susana Este domingo le hacemos el aguante nosotros a ella Vuelve la número uno Vuelve Susana Este domingo, a las 10 de la noche Por Telefe, por supuesto Llegaron las nuevas galletitas Koffler Bañadas con el más rico chocolate Koffler Tan buenas, que más que galletitas, son un repostre Tentate con lo último en galletitas Ir más allá no siempre es hacer cosas increíbles A veces es simplemente convencerte de seguir Es confiar en que por más que no sepas cómo termina la cosa, vale la pena intentarlo Supradin te ayuda a alcanzar la energía que necesitas para esas que buscas Supradin es ir más allá El azúcar causa arrugas El azúcar Arrugas ¿Y qué? Nuevo Nivea Q10 Serum Doble Acción Con Q10 y el innovador ingrediente GlicoStop Que bloquea la glicación, reduce y previene arrugas Resultados probados en dos semanas Nuevo Nivea Q10 Serum Doble Acción La piel es para sentirse poderosa Nivea es para la piel Tu rutina entre arrugas cuatro veces más poderosa Con el nuevo Nivea Q10 Serum y la crema de día Entre tantos yogures iguales encontraste uno que está a otro nivel Nuevo Yogurísimo con tecnología del Conicet Con probióticos que contribuyen a la salud respiratoria y gastrointestinal Único, riquísimo y cremoso para disfrutar con toda tu familia Yogurísimo con tecnología del Conicet La perfección hecha yogur Millones de productos con devoluciones gratis y envíos en 24 horas Probá la experiencia de vivir con cinco estrellas Mercado Libre Lo mejor está llegando Jorgito Hola Raúl ¿Te estás mudando che? No, me compré una tele No vas más al cine entonces Ni a la cancha Esta viene con modo fútbol Claro Ya que estoy pensando que esto no va a entrar en el ascensor No me das una mano los siglos por escalera Ah, sabés que justo yo tenía que... ¿Qué? Yo psicopito, ¿no? Acá tenés el modo fútbol Personal Fibra La internet de tu casa es personal Hace más de 15 años decidimos mandarle la mejor fruta al agua mineral Villa del Sur Así creamos Levité Y ahora Levité Pomelo Rosado Ya empiezo a sentir una avalancha de notas cítricas Un equilibrio entre la dulzura y la acidez Pomelo amarillo o pomelo rosado Esa es la cuestión Manda fruta como... Levité Levité Mandemos fruta Cobertura de canas Cuidado del pelo Podés tenerlo todo Nuevo Excellence de L'Oréal Paris Rutina exclusiva de triple cuidado Inspirada en el salón Ahora con más tratamiento Color radiante y duradero Hasta 100% cobertura de canas Excellence Creme Lo valemos Esos piecitos se podrían ver mejor Piesidex Que no te ardan, no te piquen, ni haya olor Piesidex En 7 días eliminas esos hongos Alivio, rapidez, buen olor Piesidex Spray Una manera práctica, rápida y efectiva de eliminar los hongos en los pies en solo 7 días Vos ya sabés, Piesidex, rapidicísimo Desde chico hasta el día de hoy Nunca tuvimos un momento de tranquilidad Que no los pongas más de titulares de María, por favor Vos de María Algún día ha sido romper la pared Se rompió la pared Ni más que merecido por todo lo que hizo Él en el uno contra uno es de los mejores Un dos mayores no vamos a quedar en China ya te Sin importar A quién le guste Yo Y Tarahui A mi manera Tarahui, seguí tu manera Nivea Luminos 630 Funciona En Marolio Sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor Como Aspar y Mercedes Que nos protegen todos los días Tetra Pak, protege lo bueno Empezó Electrofans en Fravega Aprovecha la super liquidación Con hasta 40% de descuento Hasta 18 sin interés Y envío 24 horas Fijate en Fravega Perfume Ciel Encontralos en las principales perfumerías del país Sabemos que tu viaje empieza cuando llegas a cualquiera de estos aeropuertos Y antes también Porque en la tienda online podés adelantarte y reservar nuestros servicios desde donde quieras Con tan solo un clic Acá, organizar tu viaje es más fácil Porque siempre te espera algo nuevo Aeropuertos Argentina Tu viaje empieza acá Usar una crema para la sensibilidad dental No implica de ninguna manera perder otros beneficios Yo recomiendo Sensodine Protección Completa más antizarro Porque además de aliviar la sensibilidad dental Dinda protección contra caries, blanqueamiento, sensación de frescura Más protección antizarro Sensodine Protección Completa es un plus para tu cuidado oral Dale un plus a tu cuidado oral diario Con la nueva Sensodine Protección Completa más antizarro Estás buscando casa Tenés que saber algo Te van a llenar de opiniones Calma Tu casa está en zona pro ¿O viste cuando salga a tu alrededor? Detallistas Titucos Atrevidos Discretos Así que viejo, no me jodas Yo voy así ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo cosechar los tomates y envasarlos el mismo día Porque los seleccionamos cuidadosamente para que viajen desde los campos de San Juan Hasta tus platos más ricos Un producto Arcor no da lo mismo Defende tus logros Defende eso que sos Defende tu cuerpo dándole día a día lo que necesita Defendete con el nuevo Centrum Defensas Que contiene 10 veces más de vitamina C y 3 veces más de zinc Nuevo Centrum Defensas Defende tus logros Defende eso que sos Como sentir una puntada perforante Así describe el dolor una persona que sufrió herpes zóster El 90% de los adultos mayores de 50 años tuvo varicela Y tiene un mayor riesgo de que el virus se reactive ¿Ya consultaste con tu médico o médica sobre el herpes zóster? Hoy en Telefe Noticias te vas a enterar a qué hora estrena Margarita el próximo lunes No te lo pierdas Hoy a las 8 de la noche en Telefe Noticias ¡Amocho!